¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bien, en este vídeo vamos a reaccionar a un sparring de hipo contra, atención, Ricardo Martínez. Un personaje basado en el boxeador Ricardo El Finito López. Uno de los boxeadores mexicanos más famosos de la historia. Con un récord de, atención, 52 peleas con 51 victorias y ninguna derrota, solo un empate. Me cago una leche, qué brutal. Es considerado, como no, uno de los mejores boxeadores de la historia y también en México y todo esto. O sea, peleo en el peso minimosca, eso sí, en menos de 50 kilos. Y nada más. Vamos a meterle cañas. Vale, aquí tenemos a Hipo pescando, parece ser. Bueno, sí, ahora le está diciendo aquí a esta colección de cebollinos que va a hacer un sparring con el campeón mundial. Que es Ricardo Martínez. 62 victorias y ninguna derrota. No queda muy lejos del récord de Ricardo López. Ya sabéis, el de Ricardo López era 51... O sea, 52 peleas y 51 victorias y ninguna derrota. Muy buenos consejos, ¿eh? Peleando contra cinco tus. Ahí está, sí, claro. Muy fácil sería. Las palizas que te meterían... Nihon Champions, claro. Eh, escuchadme. Todo el mundo tiene una oportunidad. Eso hay que decirlo. Da igual contra quién combatas. Siempre tienes una oportunidad. Otra cosa es que, claro, las estadísticas a lo mejor no juegan a tu favor. Las probabilidades de que venzas en función de contra quién te enfrentes pueden ser muy pequeñitas. Pero siempre tienes una posibilidad. El tema es con el entrenamiento, la preparación, la estrategia, aumentar al máximo tus posibilidades. Bien. ¿Qué toque le dan al japonés ahí? Tan serio ahí. Es un campeón que... Es un entrenador que ha entrenado a... ¡Qué gracia, qué bueno! Cómo me gusta ese toque serio y épico que le dan los japoneses ahí. Es humana y era entrenado a cinco campeones mundiales, no sé qué. Míralo ahí, un campeón y un plano ahí cercano de él, ahí con el bigotillo. Eh, qué gracia, qué bien. Está muy bien. Bueno, aquí tenemos a Takamura con Hippo, a ver qué dice. ¡Oh, Hippo! Tienes que se ven a un campeón con el campeón mundial. Sí, claro. Que use el jet lag a su favor. Bueno, escuchadme. Todo vale. Pero es un... ¡Qué maldito Takamura! Vamos a ver, esto es un sparring, se supone que no va a ser un combate serio, de verdad, de competición. Pero es que claro, cuando dos boxeadores que no se conocen tienen un sparring, todo puede pasar. O pueden ir suave y todo tranquilo y tal y cual, intercambian técnicas, no pasa nada. O pueden ir a matarse como si fuese un combate de verdad. De hecho, hay muchos boxeadores que en intercambios de este tipo, en los sparrings, van a quitarse la cabeza del sitio. O sea, es como una pelea de verdad, pero con más protecciones, con casco, toda la historia. Oh, dos frases buenísimas. Estás demasiado tenso. No me digas que piensas que vas a tener suerte. O sea, claro, aquí muy bueno, muy listo el entrenador. Está diciéndole no, o sea, relájate al 100% que vas a perder. Básicamente es lo que le está diciendo. Y es un buen mensaje. No, Alberto, no, eso es peor. Porque tienes que pensar que vas a ganar cuando vas a un sparring y si no, no vas a hacer nada. Y en cualquier competición piensa que vas a ser el número uno porque si no... Nah, son tonterías. Son bobadas. Lo que tienes que estar en una competición es metido, concentrado en lo que estás haciendo. El pensar antes que vas a ganar, que vas a perder, vas a dejarle cao, todo esto son tonterías. Vamos a ver, otra cosa es que llegues con un miedo atroz, que no te atrevas ahí y no puedas ni moverte. Y, oye, ¿contra quién voy a pelear? Eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la importancia que tiene el no darle demasiadas vueltas a la cabeza antes de un combate, una competición, un sparring, una entrevista de trabajo o lo que sea. Entonces, Alberto, si antes de un combate no debería de visualizarme ahí venciendo a mi oponente, ¿qué debería de hacerlo? ¿Derrotado ahí, siendo noqueado por mi rival? Pues ni una cosa ni la otra. Me cago en la leche. Vamos a ver, antes de una situación importante, una competición, lo que sea. Obviamente vas a estar emocionalmente alterado. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Pues quedarte al 100% con esa emoción. Entender que esa emoción eres tú. Me cago en la leche. Y todos los pensamientos de victoria, de derrota, si pasa esto, si pasa lo otro, lo que sea, vienen acompañando, brotan de esa emoción. Entonces tienes que ir al origen y quedarte con ello y no intentar huir de esta manera y pensar no, es que si pasa esto voy a hacer esto otro y tal y cual. No, 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 no. O sea, todo eso son formas de escapar de ese sentimiento de rabia, de miedo, lo que sea. No huyas, no escapes, quédate con él. Y de hecho os diré otra cosa, no está bien que os diga que no huyáis de esa emoción. ¿Por qué? Porque eso crea una separación entre tú y la emoción. No, Alberto, pero yo lo pienso y tal y cual. No, 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 no. Los pensamientos brotan, boom, a partir de las emociones, boom, 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 y llegan a tu cabeza. Y vivimos muchas veces en la mentira de pensar que esos pensamientos son los que provocan las emociones y no al contrario. Pero bueno, en fin, que me estoy liando ya demasiado. Me ha gustado mucho la frase que ha dicho aquí el maestro de Hippo. Muy brutal y... Vamos a seguir. Joder, cómo me enrollo, me cago en el... Sí, sí, quieres... Claro, le está diciendo prueba tu fuerza, todo lo que quieras, pero no olvides que vas a perder. Pero bueno, claro. Claro. Lo que está haciendo es quitarle toda la presión de pensar que podría ganar y tal y cual y lo que supone y no, 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 olvídate de todo eso. Ganar, perder, ¿qué más da? Si nunca sabemos la vida por donde se va a dar, me cago una leche. También os digo una cosa. Me gusta un poco más la animación de los personajes en la primera temporada que en esta. Vale. Y ahí... Aquí tenemos a Hippo. Es bueno no luchar contra ti. Yoroscuro en Aishimasu. Va sin casco. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Esto está... Está interesante, me cago en la leche. Qué bien animado está esto. Sobre todo... Los planos y todo. Fijaos ese movimiento. Ahora el desenfoque. Los planos cercanos también te acercan más a la emoción del personaje. Y aquí... Los bordes subrayados, habéis visto. Esto le da fuerza al personaje. Venga, va, deja de pensar ya Hippo y fluye, ya está. Y si tienes que perder, pierdes. Y si tienes que ganar, pues... Pues ganas. Pero sin expectativas y sin darle vueltas a la cabeza ya. Allá va Hippo. A ver qué es lo que hace. Va a cortar la distancia, vale. Ok. Por los combates que hemos visto de Hippo, golpean la distancia corta. Y ha ido al hígado directamente, eh. Vale, le ha pintado, ha ido a por él y entonces ha bajado y ha ido a meterle ahí con el gancho izquierda a la parte baja. El shovel hook, que lo llaman los americanos. El peekaboo al estilo de Mike Tyson para acercarse. ¡Oh! Claro que sí. La ha interceptado cuando estaba cortando la distancia. Muy bien. Me gusta mucho que... Que Ricardo está perdiendo, habéis visto, está siendo muy eficiente con su energía. Se mueve muy poco, bam, la ha interceptado y sigue ahí sin alterarse. ¡Bum! Otro golpe, otro golpe mientras intentaba cortar la distancia. Muy bien, muy bien. Este combate técnicamente me está gustando. No hay truco, le está interceptando y ya está. Vale, vale, lo que está explicando aquí el entrenador de Hippo, el viejete, es que Ricardo golpea sin telegrafiar. O sea, que es muy difícil predecir con los movimientos antes del golpe, antes del puñetazo, es muy difícil predecir qué golpe va a lanzar. Y por eso es por lo que Hippo no es capaz de predecir por dónde y de qué manera le va a golpear a su rival, así de simple, así de sencillo. O sea, porque no hay gestos, no hay movimientos antes del puñetazo que le den una pista para así poder esquivar y golpear en la distancia corta. Que es como pelea Hippo, por otra parte, ya sabéis, acortando la distancia y desde ahí gancho, gancho a tope y acortando con el peekaboo y todo esto. Pero ahora no está pudiendo hacerlo porque, boom, le está interceptando Ricardo todas las entradas, además de golpearle, claro, al ser más alto que Hippo, probablemente también tenga más envergadura que él. Y está peleando en una distancia en la que Hippo no está acostumbrado. Pero bien, ¿eh? Habéis visto interesantes los combates del anime, como me gusta. Seguimos. ¡Qué bueno! Los golpes de un mexicano van más allá de los normales. Bueno, Hippo, usa tu fuerza bruta, ensucia un poquito dentro de la legalidad del combate y golpearle contra las cuerdas porque intercambiando ahí con él... Y el pelo que le han puesto a Ricardo. Han puesto un pelo así también, de aquella manera. Tiene un arma que puede cambiarle la cara al campeón. A ver qué pasa. ¡Bum! Está metiéndole presión, ¿eh? Desde la distancia media, distancia larga. Muy bien, bueno, va a bloquear ahora. Pero da igual, va a reajustar la distancia y a seguir golpeándote. Y ahora veis, ahora ya, a lo mejor a ver si ahora ha cortado ya la distancia y desde aquí... Estilo Peekaboo, izquierda-derecha, izquierda-derecha... Vale, esto ya es el punto del anime. Una manera artística, por así decirlo, de acortar la distancia. Vale, ahí ya va. ¡Bum! Ya la ha interceptado, vale. Vale, todos los movimientos se los ha interceptado. ¡Me cago en la leche! ¡Ha dejado a Hippo, que parece pollos! Bueno, Hippo, escúchame. Lo has intentado. Vamos a ver. Esto en la realidad sería muy complicado. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque Ricardo, en primer lugar, ya lleva varios rounds. O sea, porque ha estado combatiendo antes contra otros sparrings. Hippo llega fresco, con energía. Está ahí haciendo el Dempsey Roll, o sea, que básicamente es el Peekaboo de Mike Tyson, a mucha velocidad para acortar, tal y cual. Sería muy difícil para el mexicano interceptar ¡Bam! ¡Bam! a Hippo con la energía que tiene ahí, el ímpetu, ya os digo, que viene fresco. Muy complicado que le interceptase así, de esa manera. Lo que sí haría Ricardo, probablemente desde el principio, basándonos en sus características físicas y en la manera, más o menos, de combatir lo que hemos visto, que es más alto estas historias, sería desde el principio mantenerse a una distancia media y larga, no dejar que Hippo se acercase. Siguiendo un poco, podríamos decir, el estilo de, yo que sé, de Lomachenko, manteniendo ahí la distancia, con un buen juego de piernas y tal. Eso sí que sería más cercano a lo que podría pasar en la realidad. Ahora, ya está. Suficiente. Muy bien. ¡Ay, Dios! A ver cuál es la actitud de Hippo. ¡Ay, Dios! Hippo anda un poco fuera de órbita, me cago en la leche. Estaba un poco de... Eh, le han puesto un muy buen corazón a Ricardo, eh. Podrían haberte mandado a la lona Hippo y te has respetado. Muy bien. Muy bien. Este puntito me gusta, me encanta. Ese punto japonés de respeto ahí, de darle las gracias incluso tal, eso me encanta, me gusta muchísimo. El aceptar positivamente la derrota, lo que ha pasado como una experiencia positiva, eso es magnífico. Y encima dar las gracias. Joder, qué bien. Esos puntos... Ese punto me ha encantado, me cago en la leche. Vale. Mmm, vaya. Claro, Hippo se ha sentido incapaz, totalmente incompetente al lado del campeón. Pero bueno. Ah, le ha dado duro, le ha dado duro esta experiencia. Pero la ha aceptado muy bien. Y eso es lo más importante, desde luego. Sin importar quién sea el campeón, nada le afecta aquí a Ricardo, eh. Hostia. Bien. Te cago en la leche, Hippo. Hippo, tienes más moratones de los que esperábamos. La izquierda más fuerte del mundo. Por lo menos lo he obligado a usar las dos manos. Qué gilipollas, tío. Pero no estés estresado, me cago en la leche. Lo has hecho bien. Qué más da. Ganar, perder, qué más da. Y bien, amigos, muy interesante, la verdad. Un par de puntos a destacar, eso sí. El primero, aquel en el que estaba Hippo con su entrenador en el coche. Y este, el entrenador, le ha dicho, olvídate que este no es alguien a quien puedas derrotar con tu fuerza actual. Boom. Bestialo, ha sido un poco cruel el entrenador. No, no ha sido cruel. Ha ayudado de esta manera a reducir el estrés de Hippo y así, obviamente, mejorar su rendimiento. Boom. Barriendo todas las expectativas. No, es que si gano y hago esto y es el campeón, entonces podría aquí demostrar y esto, otro, tal y cual. Y no, es que pienso positivo. Yo voy a ser el número uno, tal y cual. Olvídate. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes de tus emociones? Me cago en la leche. Quédate ahí con ellas. Y después, pues bueno, ya verás cómo todo se transforma. Cuando te quedas con una emoción, boom. Automáticamente, cuando le das luz, algo pasa. Pero bueno, ese punto me ha gustado mucho. Luego, pues bueno, a nivel pugilístico, ya lo habéis visto. Hemos visto a Hippo intentando acortar la distancia y Ricardo, bam, interceptarle con el jab. Así de simple, así de sencillo. Obviamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo, aunque sea un anime. Pues bueno, tienes que tener, obviamente, para interceptar a alguien que viene a acortar la distancia, bam, mucha velocidad. También la capacidad de reajustar la distancia. Esa capacidad, boom, reactiva esa precisión para golpear en el punto que tienes que hacerlo. Pero bueno, muy interesante. Y luego también destacar el punto final en el que Hippo da las gracias a su oponente por el aprendizaje, aún a pesar de haber sido derrotado y solo con un brazo. Y nada más, amigos. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis un enlace a mi Instagram en la descripción. También un correo, también. Pues bueno, para el tema de los entrenamientos o lo que sea. Y nada más. A entrenar. ¡Bum!